Lote número 60 en la pista, son 9 vacas zorras, llegaron de cimitarra, se pesaron a las 11 y 28 minutos de la mañana, son 9, son 9 señores, 4.630 es el peso total del lote, que buen lote, vacas tamañudas, con mucho envase, están preñadas, el proveedor nos suministra información que están preñadas de toro braman rojo, son 9 señores 5.14 es el promedio, 5.14 y 3.800 es la base, 3.8 es la base, 5.14 el promedio, lote 60